y que onda gamers como están yo soy virostra y nuevamente compartiéndoles un gameplay más de fortnite battle royale espero que estén pasando la genial hoy vamos a jugar en lo que es el el modo de battle royale y el evento que se acaba de actualizar que se llama fortnite nightmares y pues ya vemos las noticias del día de hoy dice disponible de salida celebrada de especulaciones inquietantes monstruos malignos y mucho más entre descubres las penulantes misterios que desató el cubo 6 balas dispara sin apuntar para obtener una mayor velocidad o apunta con la mira si quieres más precisión transforma te a mitad de partida transforma tu apariencia causando daño o durando más tiempo que otros jugadores con el atuendo muerte certera y el pico fragmento oscuro reactivos por primera vez ya disponibles que hacen el tráiler compartir forma y youtube 7 me encanta esto de fortnite una vez que actualiza algo grandes en un pequeño tráiler bien siguiente objeto epic games un regalo de epic a disfrutar aunque ya nos regalaron lo que son los dos personajes de en salvar el mundo que es el johenis jonesi jonesi zombie y lo que es la la esta calavera ramírez no me acuerdo muy bien como se llama pero nos regalaron dos ahora nos acaban de regalar un icono de estandarte que es este en el battle royal con el estandarte un cachorro tenemos otro icono público nos han dando un caballero una llama un casco y nada más por sí con descarte de estandarte lo que nuevo disponible con disponible como en cuanto estará este parte 1 es esto tenemos en el cubo inflige daño postes en el cubo con fesiles de asalto pistolas visiten una corrupta en partes distintas bailas delante de cargo las distintas ok son los parches muchas muchas actualizaciones uuuh esta serie genial eso no me interesa tanto este si me interesa increíble este bueno vamos a la tienda a ver que hay aquí tenemos este disparo mortal el bueno el feo y el malo reactivo se transforma en infligir daño sobrevivir al resto de jugadores parte del conjunto llanuras lejanas no puedo ver el aspecto de este hombre a menos que lo compre pero qué es esto hace el escudo del que es un cubo encadenado a él no me animo a comprarlo la verdad no como que no a ver el pico igual el pico va a ir cambiando astillando para conseguir la perfección geométrica reactivo se resuelve al infligir daño o sobrevivir el resto de jugadores aparte del conjunto llanuras lejanas vamos a ver no suena bien raro pues creo que es lo nuevo de la tienda no se si uuuh oye ya vi el cambio ya vi el cambio bueno no lo compraremos por el momento luego vemos si mas delante lo compramos vamos a cambiar el personaje a nuestra bombardera oscura para que quede mas a lo que es el halloween ponemos nuestra mochilita mmm dejamos este pico pues si, creo que dejaremos mejor este pico, esta bien dejamos este esta es la delta esta bien podemos cambiar algo mas rudo este esta es tela mas vamos a poner esta, de fuego vamos a jugar una partida a ver que tal nos va misión disco, uuuh ok hay nuevos modos vamos a jugar la de modo pesadilla a ver que dice a ver que dice mientras ahorita hay una batalla para hacer el ultimo impiedad normal creo que lo unico que va a cambiar es el mapa no entiendo porque me aparecen los como escuadrón si no estoy en escuadrón, estoy en solitario Fortnite pesadilla antes de el no me acuerdo que mas decía ok uuuh espero ser el ultimo en pie no esperen que llegue a muchos kills porque no soy bueno jugando este este modo como ya vieron en varios de mis videos solo para investigar un poco lo que es el cambio lo que es el cubo y pues una que otra kill otra que otra kill perdón a ver vamos intentaremos hacer no esta bien, si lo dejamos en linea mejor audio ok entonces todo mi audio ya, listo ok uuuh esta cambio el el autobús que chingo no Fortnite neta te la volaste que cabrón se ve neta que se mamó neta se mamó una fiesta de disfraces dentro del autobús no neta que cabrón vamos a ver vamos a ver no puedo creerlo wey Fortnite me sigue sorprendiendo vamos a ir aca esta nubladito ay y si vamos alla esta roto, esta roto que son esas cosas rosadas que son esas cosas rosadas son como fragmentos del cubo espero no me maten voy a tener que iniciar otra partida ahi oh mames quedo todo desmadrado ahi arriba nadie que hizo una gran explosión a ver lo mas indicado es caer como por aca corre 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 un arma aunque sea bien dos bueno esta bien una escopetilla pero bueno dos ya es algo vamos a agarrar que son esas piedras creo que ya se que desde el trailer creo que salian ahi si ya vi que si es un zombie ay no y no es uno son varios me dan municiones es como una combinación de salvar al mundo con Mattel Royale lo malo es que me estan dando pura munición mediana que no necesito distribuy monstruos del cubo ah 200 no son muchos vámonos vámonos me va a caer de todo el enemigo una granada no se que tambien pueden dar loot oh no escucho disparos que hay alguien ahi con el oye me dio escudo cuando agarré escudo no soy el unico voy a caerle por un costado a este vato ni cuenta me de que habia dado escudo donde esta ese cabron bien muerto uy no mames si que esta aqui no mames si que esta aqui otro este este parece muy diferente no mames siguen saliendo no no me conviene que la aqui tengo que huir tengo que huir que pasa si les echo esa no bailan ah si bailan ja que cagado si esta aqui ya no siguen gastando mis municiones porque si no esta dandole mi posicion al enemigo no sabia que les hacia bailar osea hay un riesgo y beneficio al acercarse al pilar de esos pilares morados te puede dar escudo pero te salen enemigos los zombies y pues ahi ya hasta el conteo de cuantos zombies he matado 16 esta cabron esta raro esto esto si que si es un gran cambio ok ya tenemos la escopeta vamos a modificar nuestras armas bien la carguemos tenemos algo de munición bien aquí hay algo hasta allá otro de estas madres oh oh están disparando escuché un disparo uy pero me estoy yendo de la zona vaya actualización esto si me dejó ah bueno aquí hay alguien es lo malo que te puede distraer mucho y te confías te sale un enemigo de la nada hay que tener cuidado no va a leer que no le di no mames como como 18 no lo puedo creer si le di en la cabeza no mames oh ya lo mato ya lo mato seguro lo mato ya no lo pude ver bueno vamos a jugar una segunda partida no puedo creer que haya sobrevivido pero le metí varias balas de de subfusil y ni así lo tiré vamos a intentar un segundo intento una segunda oportunidad es que no lo puedo creer deje 18 de vida vaya 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 pues la actualización me gustó igual osea que es el gran cambio que ha hecho o gran actualización que ha hecho este epic games o en cuestión de forne porque tanto actualizó lo que es es el bat el bat de roya como el salvar al mundo y si que fue algo una actualización muy grande para ambas ambos modos la verdad me encantó me encantó me encantó me encantó se rifaron con eso y este de globo igual es una tremenda una tremenda chulada las velas las calabazas neta que no vamos a cacería vamos a ver si en esta podemos hacer algo más disculpen estos zombies están en muchos equipos zombies que ya que todo está bien decoradito vamos a esta casa embrujada cargate 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 y no hay nada más que un arma que es que es eso? no no me digas que es la nueva pistola no me digas que es la nueva pistola a ver uy es muy cabrona ya lo pusieron en el mapa vamos a poder hacer esto vamos a poder hacer esto oh oh alguien está rompiendo que es ese ruido que es ese ruido voy a tener mucho cuidado aquí está 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 no mames no mames no mames no mames no mames no mames ay no puedo creerlo no 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 me toco con un pro ay esa pistola pero si la probé me mato con esa misma pistola vamos a una última partida espero que esta tercera sea la güera me siento que cuando me arriesgo un poco más salgo o dure un poquito más en cuestión de la partida que campeo o trato de lutear siempre me cae un enemigo y para como salgo fracasando enfrentándome a ese enemigo bueno esta va a ser la última si no hacemos nada pues ni modos así lo subimos y disculpen por no hacer tan entretenido el gameplay en cuestión de kills pero pues como les digo no soy bueno jugando esta madre pero animados si me gana un dislike pues me la tengo bien ganado pero estoy intentando dar lo mejor en este pinche juego tengo una calabacita ahí no vamos a ir al parque ahora no vamos a ir al parque ahora Y sigue abriendo el portal Uy Ya me ganaron por estar baboseando arriba Es que me queda que sigue Toda esta ambientación Tanto el salvar el mundo como el alter rollo A ver si puedo buscar una casa decente Ok vamos a hacer una casita Dulce truco A ver No mames no hay nada Que culero se me dejaron nada No hay nada en este pinche mapa Que puta madre Tengo para las casas Pura pinche munición Que pinche asco de juego Voy a buscar un arma Lo antes posible Vamos 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 Ahí está Ahí tenemos una escopeta Que pedo con estos gritos Debe ser Debe ser el Debe ser esa madre ¿Cómo se llama? La grieta de ahí arriba ¿Qué? ¿La ballesta? ¿No traes la ballesta? Uy 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 Che bruga Tocar el timbre Que mamada Vamos listo Ahí está Fusil Ok ya tenemos Lo indicado Ahora nos faltan unos escudos Oh Como manches Prefiero mejor esta A la madre Que pinta Tancadón tengo Tengo un chingo de lag Que lagazo tengo Esto que esta partida Ya fue Así es esa madre Uy Tiene como flechas de fuego Esa madre Pero con mi pina Así no voy a hacer Mucho En cualquier momento Me pueden matar Otro cofre acá Y escudo Así no me exterminan Es que ya se buggeó Ya olio verga Mi pin Mira No mames Está de chingas De algo Hasta que me encuentre Algo Y me vea Como estoy Benequeando Bien feo Con mi juego Me va a llegar De una vez Yo tengo Un chinguísimo De lag Oh Escuché un disparo Vaya Tienen el nuevo Un nuevo arma Igual ahí Piensa que estoy Dentro de esa Madre No mames Mientras más pronto Mejor ya Aquí dos a Con este ping No voy a hacer mucho No mames No mames Viene otro pendejo No 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 Me va a chingar Revítete, venga, revítete Uy, no Con esta conexión no voy a hacer mucho Ojalá me meto para acá Vamos a ver si cae este vato Estoy subiendo muy Demasiado A pesar de que tengo un lag cabrón No sé por qué Si no tengo tanta internet Lo mucho que puede llegar Mi internet es de 100 O 90 ya Por ahí No es mucho eso Aún si se puede jugar ¿Qué pido? Otro escudo Ya le cayeron al vato Voy a intentar probar la ballesta A ver ¿Qué es esto? Oh, esta pistola Me pregunto de dónde están disparando Son los putos disparos ¿Dónde están? No los veo Qué mamada No los veo Oh, un sorbete Un material Con este lag no va a hacer mucho ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé si fueron esos cabrones Ok, ya hay un coche ahí Con este lag no creo que pueda ayudarle Con mucha precisión Va a caer en eso de hielo Va a caer en eso de hielo A la madre A su madre Casi mi chinga Puta madre No mames Como voy no voy tan mal Con la pinche conexión que llevo Neta que ya había muerto Uno de esos dos Esta pinche ballesta Como que no hace mucho No se No sirve de mucho Ah traen la pistola Vamos a ver Que da con esta pistola ¿Qué pedo con eso? Uy guío Este gran arma en municiones Ah el otro escudo Bajo me dio el escudo Y así Ok Utilizaba las medianas Esta Vale Tengo que ir a lado de las piedras Que salen No man ¿Esta? Hay que probarlo Si me van a chingar Hay otro güey Que si a veces se disparan No No Corre 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 Vámonos No se donde Vargas me disparo Pero debe estar por aquí cerca el güey Ah ya lo vi Voy a correr Voy a seguir corriendo El güey tiene que bajar No puede caer mucho tiempo ahí arriba ¿Dónde estás? Ya te vi Ah te toca a ti que te caen los putos zombies Corre 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 No mames Lo maté Uff No Que va mal Ya da mucho Esos malditos zombies Son una pinche molestia Pero bueno No queda de otra Si es este pinche perro De la actualización Bueno pues Creo que aquí vamos a dejar el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Este Modo de bate De bate el royal Que es el Pesadilla Antes de la tempestad Porque pues a mi también me gustó Creo que si es un poco Molesto Todos estos pinches zombies Bueno Ya saben que si Fue así Les ha gustado el video Ya pueden Gárdame su like Compartirlo Además gente Para que cheque Que tal sale El evento Este Comentarme Que tal Les pareció el evento Si les gustó O no les gustó Que les hubiera gustado Que le agregaran Y pues Estén al pendientes Porque Sigue subiendo Sobre Este Battle Royale Y tratar de salvar al mundo De este evento De Halloween Bueno pues No queda más por agregar Yo soy Viu Rockstar Y nos vemos en live Bye